En esta sesión vamos a diseñar una factura. Una factura es un documento comercial que respalda la realización de una operación económica, como una venta o una prestación de un servicio. En esta ocasión vamos a diseñar una factura para la empresa Asis Perú. El tamaño de una factura puede variar según el gusto del cliente. Aquí en Perú no existe un tamaño estándar para una factura. Pueden hacer facturas de tamaño carta o personalizar su propio tamaño. En esta ocasión vamos a diseñar una factura de 21 cm x 16 cm. En milímetros sería 210 mm x 160 mm. Una factura tiene los siguientes elementos. Logo de la empresa. Dirección y teléfono de la empresa. RUG de la empresa. Fecha que se emitió la factura. Nombre del cliente. Dirección del cliente. Nombre del vendedor. RUG del cliente. Número de pedido. Cantidad de productos. Código de producto. Artículo. Garantía. Precio unitario. E importe total. En la parte inferior encontramos otros elementos. Son. En este cuadro son colocamos el valor en letras. Luego tenemos forma de pago. Cambio. Valor de venta bruta. Descuento. Valor de venta neto. IGB. Y total. IGB es el impuesto que se da al Estado. Todo país paga IGB. Impuesto. Y al final tenemos la firma. Esos son los elementos de una factura. Cada país tiene sus propios elementos. Pero es similar a esta factura. A continuación vamos a crear el documento de 210 milímetros por 160 milímetros. Presten atención por favor. Hacemos clic en el botón nuevo. En el cuadro anchura ingresamos 210 milímetros. En el cuadro altura 160 milímetros. En el cuadro modo de color principal seleccionamos CMYK. Las imprentas trabajan con el modo de color CMYK. Resolución 300. Clic en el botón aceptar. Nos acercamos con la herramienta Zoom. Por favor descarguen la factura ya terminada para que se puedan guiar con los tamaños. El primer elemento que vamos a colocar va a ser el logo de la empresa. El logo de la empresa ya lo tengo diseñado. Vamos a colocarlo. Se recomienda que el logo se encuentre en formato vectorial. Ahora vamos a colocar la dirección. Activamos la herramienta texto. Clic dentro del documento. Girón. Teodoro. Cárdenas. 475. Le vamos a dar tipo de letra Arial. Tamaño 10. Toda la dirección ya la tenemos escrita. Vamos a copiarla para hacerlo más rápido. Muy bien. Ya tenemos la dirección. Tipo de letra Arial. Tamaño 10. 10 puntos. Ahora vamos a colocar el root de la empresa. Primero vamos a crear un rectángulo de 75 milímetros por 40 milímetros. 75 por 40 milímetros. Vamos a redondear las esquinas. Seleccionamos el rectángulo con la herramienta selección. Hacemos clic en el cuadro radio de esquina. Ingresamos 3 y presionamos la tecla Enter. Verifiquen que las cuatro esquinas estén redondeadas. Ahora vamos a dibujar un rectángulo en el centro. Activamos la herramienta Rectángulo. Dibujamos un rectángulo. Seleccionamos los dos rectángulos y presionamos la tecla E. Solo la tecla E. La tecla E permite centrar el objeto en forma vertical. Le damos color de relleno rojo. Y le quitamos el borde haciendo clic derecho en la X. Muy bien. Ahora vamos a escribir el root de la empresa. Activamos la herramienta texto. Hacemos clic fuera. Escribimos root. Le damos tamaño 20. Negrita. El root ya lo tenemos escrito. Vamos a copiarlo. Muy bien. Ya tenemos escrito el root y factura. Ahora vamos a escribir el número de la factura. Seleccionamos el texto superior. Presionamos la tecla Más para duplicar en la misma posición. La tecla Más una sola vez. De esa manera se duplica en la misma posición. Arrastramos. Doble clic. De esa manera podemos editar el texto. Con doble clic. Escribimos N. Luego la O en minúscula. 023 espacio guión. Ahora seleccionamos la letra O en minúscula. Menú texto. Formato de caracteres. En el cuadro posición seleccionamos superíndice. De esta manera hemos colocado la letra O en la parte superior como superíndice. Arrastramos un poquito al centro. Muy bien. Hemos insertado el logo. Hemos escrito la dirección, el root y el número de factura. Ahora vienen los datos del cliente. Vamos al menú ventana. Y vamos a ver la factura original. La factura terminada. Vamos a dibujar este rectángulo. Este rectángulo tiene 200 milímetros por 70. Activamos rectángulo. Dibujamos el rectángulo. Lo seleccionamos. Y le damos 200 milímetros por 70. Muy bien. Vamos a redondear las esquinas. 3 milímetros. Excelente. Menú ventana. Factura. Y ahora vamos a colocar las divisiones para cantidad, código, artículo, garantía, precio unitario e importe total. Esto lo hacemos con la herramienta línea. Presten atención. Dibujamos un rectángulo rojo. Que tenga de altura aproximadamente 7 milímetros. A ver, vamos a ver la medida exacta. 7 milímetros. Muy bien. Activamos la herramienta mano alzada. Vamos a dibujar las líneas. Hacemos clic arriba. Y luego clic en la parte inferior. Repetimos lo mismo. Son 5 líneas que vamos a dibujar. Listo. A ver, vamos a ver cómo ha quedado. Menú ventana. Factura. Está muy bien. Ustedes lo van mejorando. Vamos a correr un poquito a la derecha. Con las flechitas estamos corriendo. También pueden correr a la derecha presionando la tecla control. Para que arrastre en forma recta. Muy bien. Vamos a enviar el rectángulo rojo adelante. Menú organizar. Orden. Hacia adelante de la capa. Muy bien. Ahora vamos a escribir los datos del cliente y del producto. Como ya lo tenemos escrito, vamos a copiarlo. Muy bien. Le estamos dando. Tamaño 8 puntos. Tipo de letra Arial. Listo. A continuación vamos a colocar los elementos inferiores. Valores de venta, descuentos, IGB, firma, entre otros. Vamos a dibujar un rectángulo de 200 milímetros por 8 milímetros. 200 milímetros por 8 milímetros. Vamos a redondear las esquinas 2 milímetros. Verifiquen que las cuatro esquinas estén redondeadas. Vamos a subir un poco. Muy bien. Para centrar el rectángulo inferior con el otro rectángulo, realicen lo siguiente. Seleccionamos el rectángulo inferior. Mantenemos presionada la tecla mayúscula o la tecla Shift. Es la misma. Seleccionamos el otro rectángulo, el superior. Ahora presionamos la tecla C, CD casa, una vez. De esta manera se puede centrar un objeto con el otro. Presionando la tecla C. Pero primero tienen que seleccionar los dos objetos. En este caso, los dos rectángulos. Ahora vamos a dibujar otro rectángulo. Para hacerlo más fácil, vamos a duplicar el último rectángulo. Seleccionamos y presionamos la tecla más una sola vez. Con la tecla más se duplica el objeto en la misma posición. Ahora, mantenemos presionada la tecla Control y arrastramos hacia abajo. La tecla Control me permite arrastrar en forma lineal. A este rectángulo le damos 10 milímetros de alto. Bajamos un poco con las flechas. Ahora vamos a dibujar otro rectángulo. Duplicamos con la tecla más. Mantenemos presionada la tecla Control y arrastramos. A este rectángulo le damos 60 milímetros de alto. Perdón, 60 milímetros de ancho. Para alinear a la izquierda, seleccionamos los dos rectángulos con la tecla mayúscula o la tecla Shift, es la misma, y presionamos la tecla L. L alinea a la izquierda. Si desean alinear a la derecha, es R. R a la derecha, L a la izquierda. Pero previamente los objetos deben estar seleccionados. Muy bien. Ahora, deben dibujar las líneas, como lo hicieron en la parte superior, y escribir los textos. Utilicen la herramienta mano alzada para dibujar las líneas, y activen el comando Encajar en Objetos que se encuentra en el menú Ver. De esta manera, las líneas se van a encajar en los bordes del rectángulo. Observen la palabra borde. Cuando vean esa palabra, quiere decir que la línea se está encajando en el borde del rectángulo. De esta manera podemos dibujar líneas. Clí arriba, clí abajo. Clí arriba, clí abajo. También tienen que dibujar una línea horizontal. Muy bien. Terminen de escribir el texto, y terminen el diseño. Guíense con la factura terminada. Este sería el resultado final. El tamaño del texto es 8 puntos. El que se encuentra en la parte inferior es 6 puntos. Cancelado, 8 puntos. Adquiriente o usuario, 10 puntos. Repito, guíense con la factura terminada. Si desean modificar el interlineado o espaciado entre líneas, seleccionen el texto, se van al menú Texto, Formato de párrafo, y modifiquen los valores del cuadro Línea. El espaciado normal entre líneas es de 100%. En este texto he aplicado 160%. En el texto inferior he aplicado 93%. Explico. Cuando ustedes escriben texto, presionando Enter, hay un espaciado preestablecido entre líneas de 100%. Desde aquí pueden aumentar el espaciado o reducir el espaciado. A eso me estoy refiriendo. Hemos terminado esta sesión. Practica por favor y descarga la factura original o la factura terminada para que te puedas guiar. Gracias.